por su presencia, a las que están en Zoom, por acompañarnos vía remota, a todos los que nos están escuchando en grabación. Es un gusto estar aquí con todos ustedes y hoy vamos a compartir un tema. Perfecto, gracias. Que sean todas estas Berajot y palabras de Torah para refugiar Shelema de Kol Am Israel y Leilu y Nishmat Abraham Be'ol. Es su aniversario ya de esta semana. Baruch HaTag, Adonai, Eloi, Nishmat, Yacol, Yer, Yer, Yer. Ok, el día de hoy vamos a analizar un tema importantísimo. El tema de la clase se llama Si entiendes esto, entendiste todo. ¿Por qué se llama así el tema? Porque hoy vamos a responder una pregunta con cuatro respuestas. La pregunta es para qué vinimos al mundo. Si tenemos claro para qué vinimos al mundo, entonces ya entendimos toda la vida. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una pregunta básica. ¿Qué hacemos aquí estos años de vida? Más vale preguntarse y equivocarse en la respuesta que no preguntarse. Porque imagínense una persona que vive toda su vida y jamás se le ocurrió preguntarse para qué vine al mundo, para qué Dios me trajo aquí. Y no cumple la finalidad de la ley. La verdad es que siempre que a mí me preguntan, me han preguntado mis hijos o alumnos en clases, ¿para qué vinimos al mundo? Yo primero felicito la pregunta. ¿Por qué la felicito? ¿Por qué hay gente que ni siquiera se lo pregunta? Y viven la vida sin pensar un solo instante qué hacemos aquí. Por lo tanto, con la cabot que estamos analizando este tema. Esta es una clase básica en el judaísmo. ¿Saben por qué? Porque el día de mañana, que tengan todas ustedes larga vida, salud, alegría y viajado. Nos vamos a ir de este mundo. Pero qué bonito sería irse de este mundo con una sonrisa en la boca y pensar, valió la pena haber vivido la vida como la viven. Y por otro lado, qué triste sería irse de este mundo y pensar, no me gustó mi vida. No la disfruté. Y más triste sería que después de 120 años Dios le diga a la persona, ¿para qué naciste? Te di vida. ¿Qué más te di? Salud. ¿Qué más te di? Familia. Te di parnazada. Te di casa. Te di ropa. Te di viajes. Y no cumpliste con tu misión en la vida. Entonces, ¿para qué naciste? Por eso hay una parte en la tefila que decimos todos los días en la mañana, principalmente los hombres. Es una frase que a mí me pega cuando reflexión. Dice, Que no hayamos nacido en vano. Sería muy frustrante después de 120 años que nos digan allá arriba, no cumpliste con tu misión. Entonces, ¿cuál es mi finalidad en la vida? ¿Para qué estamos acá? Hoy les voy a dar cuatro respuestas. Y si vivimos bajo estos cuatro principios, yo les aseguro, les firmo, díganme dónde firmo, que después de 120 años, no después de esta persona. Primero, aquí en esta vida vamos a vivir con una plenitud muy especial porque es la finalidad de la vida. Y antes de irnos de este mundo, después de una larga y buena vida, nos vamos a ir con una sonrisa en la una. Pensando, misión cumplida. ¿Saben por qué quise hablar de esto? Primero que todo, porque hace poco uno de mis hijos me preguntó, yo estaba hablando en Shabbat. Entonces, ¿para qué estamos en este mundo? Entonces empecé a desarrollar ese tema. Y número dos, porque lamentablemente, últimamente, me han tocado oficiar varias mitzvot, varias levayot en la comunidad. Y la verdad, yo soy muy sensible y me pega esta situación, ¿no? Ver a alguien ya en sus últimas, ir al Bet Haim. Y pues si a uno se le cruza por la mente, ¿qué pasará? Cuando Dios me pida mi alma de regreso, de Zrat Hashem, que todos tengamos larga vida y buena vida. Pero hoy yo les vengo a decir cuatro puntos para tener calidad de vida y para tener un sentido maravilloso en toda nuestra vida. ¿Les gusta el tema? Qué bueno, porque si no, ¿de qué hablaba? Es lo único que preguntaba. Va. Nosotros sabemos que hay un creador. Vamos a partir de ese punto. Tú ves un mundo planeado. No se creó de una explosión ni de casualidad. Hay un creador y hay una finalidad. Pero ¿saben a qué nos comparamos? Imagínense un soldado en el campo de batalla. Un hombre que está guerreando, tiene un arma, y de repente a la mitad de la guerra recibe un golpe en la cabeza de alguien y cae desmayando. Lo reaniman, lo reviven, por decirlo así, y él se acuerda toda su vida menos la última media hora. Él se acuerda donde nació, ¿cómo se llama? Nada más tiene un problema. No sabe, sabe que está en una guerra, pero no sabe de qué país es. Tiene un arma en la mano, no sabe hacia dónde pelear, no sabe quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos. Este soldado se encuentra en un gran problema. Porque si mata a alguien que es de su país, estaría siendo mal. Algo así le pasa a la persona. Todos antes de nacer sabemos exactamente a qué vinimos a este mundo. Pero antes de nacer recibimos todos un golpe que se nos olvida. ¿Cuál es? En el labio, aquí tenemos una hendidura, llega un malaj, un ángel, y le pega uno acá, hasta el goy también. El goy también tiene una finalidad, es humano. Nada más que el yehudí tiene una finalidad más elevada, porque recibimos la Torá. Llega un ángel y ¿qué hace? Que se te olvide a qué viniste. Y de repente uno crece y empieza a ver las tentaciones del mundo y puede uno llegar a pecar por buscar placeres. La Torá no está peleada con los placeres. Puede uno viajar, puede uno comprar, nada más que hay placeres que destruyen la vida de la persona. Uno por buscar placer puede barminar destruir su matrimonio porque cometió una infidelidad. Uno por buscar placer puede destruir su vida porque estaba buscando llenar un vacío y se metió a las drogas. Esos son placeres que afectan a la persona. Se nos olvida a qué vinimos a este mundo. Bueno, ¿saben qué vamos a estudiar hoy? Hoy les voy a recordar lo que sabíamos antes de nacer. ¿Les gustan? Cuatro puntos. Para eso vinimos a este mundo. Y para eso estamos aquí. Y eso fue lo que estaba platicando en Shabbat, en casa de ustedes. ¿Para qué? Si alguien te pregunta, ¿para qué vinimos al mundo? A ver, ¿tú qué tantas clases de Torá estudias? Usted va a decir para qué. Punto número uno. Se oye fácil, pero no lo es. Viniste a este mundo para ser feliz. Así de sencillo. ¿Cómo? Dios te mandó a un mundo donde la felicidad es fácil conseguirla por un lado, pero también es fácil perderla por los contratiempos que hay. Y nos olvidamos que esa es nuestra finalidad número uno. Hay gente que cree, y así se maneja en otras religiones, que para tener olamabá después de 120 hay que sufrir acá. ¿Conocen? ¿Conocen entre los, no sé, los cristianos, los goíes? El que quiere tener un olamabá especial, se tiene que apartar de todo lo mundano y tiene que sufrir para después. O los árabes dicen que sí. Matan gente, lo esperan arriba después de 120 años. 70 vírgenes, 70 mujeres hermosas. A lo mejor lo espera una virgen de 70 años, es lo que él no sabe. Pero según el judaísmo no es así. No es sufrir acá para tener allá. No. Escuchen. Es ser feliz acá para cumplir con tu finalidad. Y les voy a explicar por qué. Porque yo no creo en el Dios. Hay mucha gente que piensa. En el Dios francotirador. A ver, ¿quién se portó mal, eh? No yo. En los libros de judaísmo está. Que Dios es el que busca lo bueno de los demás. El que busca premiarnos. Y la idea es que todo lo que tú sirves a Dios y a tu prójimo, lo hagas con un ingrediente. Que es la alegría. En la Torah. Habla de recompensa, ¿verdad? Si haces esto, te voy a dar larga vida. Y te voy a dar salud. Lleno. Una pregunta. ¿En la Torah también habla de castigos? ¿De reprimendas? Sí habla. Sí habla. No nos las dicen mucho para no espantarnos. Pero son consecuencias. La verdad es de que no. La mayoría de la Torah habla de la recompensa y del amor que Hashem nos tiene. Pero también tenemos que ser honestos que hay consecuencias en nuestras acciones. A toda acción corresponde una reacción. Y hay dos partes en la Torah, de hecho. Una la vamos a leer esta semana. Y otra se lee antes de Rosh Hashanah. Que habla de cosas muy duras para el pueblo de Israel si nos apartamos del camino de Hashem. Y esas cosas muy duras. ¿Han sucedido o no? Sí han sucedido. Y a la mitad de todas las reprimendas y reproches hay un pasú que dice, ¿sabes por qué va a pasar todo esto? Porque no serviste a tu Creador, porque no serviste a tu Creador, porque no serviste a tu prójimo. ¿Qué es Besimha? La alegría. O sea, sí cumpliste mitzvot, ¿eh? Pero tenías cara. Si serviste a tu prójimo, hiciste geser, pero lo hiciste con pesares. Y Dios te dice, no te equivoques, esa no es mi religión. Mi religión no es una religión que tienes que sufrir al hacer las mitzvot. Si estás sufriendo y se te hace pesado, te recomiendo que le busques el sentido a la mitzvot. Porque hacerla de mala gana no te está acercando ni a tu Creador ni a tu compañero. Porque la primera finalidad en la vida de la persona es ser feliz. Te faltó lo principal. No es de que la felicidad en el judaísmo es un ingrediente extra. No. Es esencial en la mitzvot. Y la verdad no se vale. No se vale que cuando a uno le va bien, ponga cara. Porque Dios dice, después de todo lo que te di, ¿no estás contento? No puede ser. Te he dado de todo. Hay una frase que me gusta mucho que dice, Dios, perdón por todas las veces que me has visto triste. Cuando me has dado mil razones para ser feliz. Perdona mucho. Porque tú como papá, como mamá, llevas a tus hijos a un paseo. Los llevas de vacaciones. ¿Cómo te pagan tus hijos? ¿Cómo te das por bien servida? De todo este esfuerzo que haces por ellos. Ellos no te van a pagar el viaje. No tienen el dinero. Pero ¿cómo te sientes bien? Y dices, valió la pena traerlos de viaje. Cuando los ves, ¿qué? Cuando los ves contentos. Dices, valió la pena todo. Me esforcé. Preparé la comida. O me los llevé de viaje. O un papá se esfuerza. Trabaja hasta que pide permiso en su trabajo. Ahorró todo el año. Se los llevó de vacaciones. Lo único que quieres es verlos felices. Y cuando los ves felices, dices, valió la pena todo el esfuerzo. Y hasta se me antoja llevar los sopares. Pero imagínate que tú les planeas un viaje precioso. Tú junto con tu esposo. Y por mal, dices, los llevamos acá. Y a esta feria les gusta. Y a esta comida. Y los ves tristes. Los ves enojados. Los ves molestos. Los ves enfocados en lo que no salió correctamente como ellos querían. ¿Qué sientes como mamá? Te desmotivas. ¿Sientes que son más graciosas? ¿Es que para qué les doy tanto? Algo así siente Hashem. Cuando no nos ves felices en la vida. Entonces, punto número uno. Si te va bien, no se vale poner cara larga y cara de tristeza y estar mal de ánimo. Y si a uno le va mal, ¿qué hace? Tampoco, pero ¿cómo le hace? Pues le voy a platicar. Yo tengo un amigo que me contó hace dos semanas. Que me habla. Me dijo, Jaján, te necesito llamar. Me digo, ¿qué pasó? Me dijo, estoy muy alterado. Estoy muy nervioso. Lo que pasa es que soñé ayer en la noche que salía de mi casa. Él iba a ir a trabajar. Y que llegaban unos cuates armados con una metralladora y le dispararon. Y lo mataron. Dije, ¿no habrás visto una película ayer? Acción. Me dijo, no. Ahora yo les pregunto a ustedes antes de decirles qué le contesté. ¿Los sueños tienen significado o no tienen? ¿Significan algo? ¿Tienen validez? Ella dice que hoy en día no. ¿Cómo te llamas? Michelle. Dice, no, hoy en día no. Les voy a decir la verdad. La Gemara de Maseja de Perajotis. Si uno recuerda el sueño muy claro. Porque generalmente soñamos y nos levantamos a otro día y se nos olvidó. Pero si uno lo recuerda muy claro y lo tiene muy presente. O si uno lo soñó exactamente unos minutos antes de despertarse. No fue un sueño de medianoche. La Gemara de Maseja de Perajotis en el capítulo 9 habla de todas las cosas místicas. Dice, si uno soñó antes del amanecer o al amanecer ya antes de despertarse, sí tiene validez. Y la verdad, este cuate soñó que llegaban unos con una ametralladora y lo mataban a tiros. Dijo, ahora me da miedo salir a todo. ¿Qué hago? Él regresa en su casa, ya se puso el tefilín. Dije, mira, te voy a decir algo. Dice la Gemara de Maseja de Perajot. Que cuando uno sueña algo malo, que algo malo le va a pasar, que piense que eso malo ya le pasó. Que si yo merecía algún mal decreto de Hashem, ya lo pague. Porque cuando uno está soñando algo, lo vive como si fuera real, ¿verdad? Sueñas que te está persiguiendo un león en el bosque. La adrenalina está comprobado. Tu cerebro segrega todo ese estrés, todo. O sea, lo estás viviendo como si fuera real. Ya, te paras y dices, pero lo pasen que sueño. Si uno sueña que algo malo le pasó o que le va a pasar, que piense en lo siguiente. Si lo merecía, ya lo viví, ya lo pagué en sueño, ya no me va a pasar en la vida real. Y si uno sueña que algo bueno le va a pasar, sueña, imagínate que está rezando para que su hija encuentre un chitú. Y sueña en la noche que su hija está vestida de novia entrando en el pasillo rujo a la juta. Ahí que no piense, ah, si tenía que pasar, entonces ya pasó en el sueño, ya no me va a pasar. No. Soñó que se ganó la lotería. ¿Qué tiene que pensar? Esto es una señal de que me va a pasar. O sea, si es un sueño malo que qué piense, que ya pasó, ya lo pagué, esa caparra ya la viví. Y si es un sueño bueno que piense que es una señal, que eso le va a suceder. Una pregunta, ¿a quién estamos engañando? No entiendo. ¿El sueño quiere decir que ya pasó, que ya lo pagué o que va a pasar? Respuesta, depende de lo que tú pienses, eso es. Porque tú me entes muy poderoso. Entonces yo le digo, por eso esta Gemara, me encanta la filosofía de esta Gemara. De que si es algo malo que qué piense uno, ya acabó. Y si es algo bueno que qué piense uno, va a venir. Eso es lo que le dije a mi amigo. Dije, sal a trabajar, todo bien, pon la mano en la mezuzah, ya abraza a tus hijos, di gracias Dios por tener esta familia preciosa y ve a trabajar. Salió a trabajar y Baruch Hashem no pasó nada. Pero lo que me gusta es la filosofía y esto nos ayuda a estar contentos en la vida. Lo que quiere decir, que la vida tiene momentos buenos y momentos no malos, pero difíciles de pasar. Cuando estás viviendo un momento bueno, disfrútalo al máximo. Para cumplir la finalidad número uno en tu vida, que es ser feliz. Para eso viniste al mundo. Así de fácil. O sea, si alguien te pregunta, ¿para qué vinimos al mundo? ¿Para ser felices como a eso? Sí. A eso. Es la finalidad número uno. Y si estás viviendo un momento difícil, ten fe y va a pasar. Así como llegó el problema, así se va. Si tú tienes fe que estos momentos difíciles van a pasar y que Hashem te los mandó para probarte, van a pasar. Y no te concentres en ellos. Esa es la finalidad número uno. ¿Y cómo se ve una persona triste? Díganla a ver. Todo cerrado. Se ve cerrado. Los ojos cerrados. No quiere ver nada. Le dices, mira, mira esto, qué bonito, qué paisaje. Si está triste, aunque esté en el lugar más bonito que hay paisajes, no quiere ver. Y las manos están cerradas. No le quiere dar nada a nadie. Bueno, toma esto. Tampoco quiere decirlo. Y el que está triste, sus oídos también están cerrados. Porque tú quieres hablar con él y no quieres escuchar. Y su boca está cerrada porque no habla nada. Y su mente también. Pero el que está contento está todo abierto al mundo. Tiene sus ojos bien abiertos para disfrutar de todo. Tiene sus oídos abiertos para escuchar una bonita música. Tiene su boca abierta porque cuando tú sonríes, se abre todo y se abre tu mente. Y la idea es abrirte a este mundo. Hay un jajá muy grande que dice, la alegría no es una mitzvá. No hay una mitzvá en la Torah. Dice el pasor que incluye el taché, que dice, pero no es una mitzvá de las 613 mitzvá. Pero es la raíz de todas las mitzvá. Por eso no es una mitzvá. Porque esa te lleva a ser una mitzvá. Y la tristeza no es una, a ver, no es un pecado. Pero es la raíz de todos los pecados. Porque cuando estás triste, obviamente, hablas mal, ves mal, ves lo negativo. No quieres ayudar. Y cuando estás contenta, cuando estás feliz, quieres hacer todo lo bueno. Si no viviste feliz en esta vida, ¿se acuerdan que les di hace unos meses una clase de los 5 arrepentimientos más grandes de la persona antes de morir? De una enfermera australiana que entrevistó a más de 400 pacientes. Y uno de los arrepentimientos más grandes es, no viví feliz. Me arrepiento que en mi vida no viví feliz. Y esa es la primera finalidad. Suena fácil y en una clase de judaísmo nunca vas a pensar que te van a decir que la finalidad de la persona es ser feliz. Pero el Bersilat y el Shabit dice que es la primera finalidad de la persona. En una ocasión había cuatro hombres que estaban subiendo un piano de cola eran de una mudanza. ¿Cuánto pesa un piano de cola? A un edificio. Lo tenían que subir hasta el piso 10. Y como no cabían en el elevador, lo tenían que subir en escaleras entre cuatro personas. ¿Está pesado? Aparte de lo pesado, la maniobra en las escaleras es muy difícil. Y estaban subiendo y subiendo y les dolía la espalda. Y estaban sudando y estaban cansados, agotados y exhaustos. Pero no sabían en qué piso iban porque no decían. Entonces le dijo, uno le preguntaba, ¿en qué piso vamos? A ver, déjame subir. Voy a ver, voy a contar los pisos. Porque el piso 10 era el de hasta ahí. Entonces uno sube. Al cabo de unos minutos baja con sus compañeros. Y les dice, les tengo dos noticias. Una mala y una más mala. Dijo, no ganamos la mala. O sea, ahorita si nos das la más mala, nos vamos a los pisos. Dijo, mire, según el conteo que yo hice, como yo subí seis pisos y llegué al 10, quiere decir que estamos en el 4. Es una mala noticia porque si cuatro pisos ya no pueden, ¿cómo le van a hacer con seis? Pero hay una más mala. Dijo, esa por favor no nos las digas ahorita. Nos vamos a desmotivar. Mejor cuando lleguemos hasta arriba nos las dice. Bueno, déjenme decírselas, no. Siguen su bien. Horas, horas. Uno se rompió la espalda, otro el cuello. Todavía iba a un edificio. Y ahora sí les puse la más mala. Este no era el edificio. Era el de al lado. Nos hubieras dicho antes. Después de tanto esfuerzo. Imagínense qué frustración. Imagínense cómo se siente la persona después de 120 años. Que sienta él mismo. O que le digan después de 120 años. Tanto esfuerzo, pero no era el camino. Sí cumpliste mi trot, pero ¿qué crees? No estabas contento. No vivías muy agradecida. No valió la pena todo el esfuerzo. Sería muy frustrante, ¿verdad? Había una vez un niño que era cartamón. Entonces vivían también en un piso muy alto, él y su mamá. En un rascacielos de marcha. Entonces llegan y no sirve el elevador. Híjoles, qué problema. ¿Cómo le hacemos? Pues ni modo, hay que subir en escalera. Entonces va el niño, tartamudo subiendo con su mamá. Y la mamá está de malas y molesta. Y van en el piso 15. Ya no pueden. El niño, ma, ma, ma. Ya, ahorita no quiero. Ma, ma, ma. Por favor, madre, famesita. No. Tartamudeando. La mamá, ahorita no. Arriba me dice. Van subiendo en el piso 30. Ma, dé, déjame, me, dé. Ya, es que, ¿qué quieres? Es que más se me olvidó la llave abajo. Así tartamudeando. Y dijo. No, no puede ser. ¿Cómo se te olvidó? Tenía que la cara. Ma, ma, perdón. Va bajando la mamá toda enojada. Y el niño otra vez. Ma, ma, te, te quiero, te quiero. Shhh. Ya, no me digas, ma. Ma, por, por, por favor. Ya van en el piso 1. ¿Qué quieres? Estaba vacilando, ma. No. Qué frustración. Pero pasa. Porque había una vez un hombre que llegó a su casa y le dijo a su esposa. Ella estaba muy cansada. Oye, ¿me acompañas? Tengo que hacer unos bandaditos. Y eran unos. Dijo, oye, es que estoy muy cansada. Ya, no te voy. Y dijo, bueno, lástima. Yo te quería llevar de shopping. Ahorita están abiertas algunas tiendas. Pero si no quieres. Y dijo, no, ¿cómo crees? Estaba vacilando. Le dijo, no, yo también estaba vacilando. No te voy a llevar. Bueno, el punto es. Que si vivimos con este punto número 1. De buscar todo lo bueno en cualquier situación. Y los momentos que son buenos. Que de verdad son más que los que no son. Vamos a vivir una vida plena. Y de verdad, Hashem se va a sentir bien después de todo lo que nos ha dado. Porque se sentiría muy mal que no estemos contentos después de tantos favores que hemos recibido de él. Punto número 2. ¿Sabes cuál es la finalidad de la vida? Vamos a escalar. Conectarte con Dios a través de su obra. Hashem es un mundo maravilloso. El pasor dice, Que increíbles son tus obras, Hashem. Todas las hiciste con tanta sabiduría. Y Dios creó un cielo hermoso para que tú en la mañana, cuando salgas de tu casa, no te subas directo a tu coche. Que veas el cielo y digas, qué hermoso Dios, tú lo hiciste para mí. Y si tú pasaste por este mundo y no te maravillaste por la obra de Hashem, no cumpliste tu finalidad. Oye, pero hice muchas mitzvotas y yo decía, pero te faltó algo muy esencial. ¿No viste la obra increíble? Cuando tú invitas a alguien a tu casa. Número uno, quieres que esté contento, ¿verdad? Oye, pero tengo mil broncas. Está bien, pero ver ese invitado, por favor, sonríe. ¿No? Eso es el punto uno. Yo no estoy a ver felices. Pero, ¿qué pasa si tú pusiste detallitos y el centro de mesa y la servilleta y el bajo plato y el otro para la argolla para agarrar la servilleta y pusiste flores? Y el invitado nada más llegó, comió, dejó muy rico. Es más, ni vio los detalles que tú pusiste para él, para estos invitados. No los agradeció, no los apreció. Te sentirías mal. Hashem hizo un mundo con muchos detalles, con muchas cosas bonitas. Y no tienes que estudiar anatomía o naturaleza. Simplemente con tus ojos, admira la creación de Hashem y no te vayas muy lejos de tu cuerpo. Y realmente ve lo increíble que este es. Nosotros no podemos perder la capacidad de asunto. Una persona que vive toda su vida y no se maravilló y no se asombró de un amanecer. Y no se, no agradeció, no tanto decir gracias. Dio todo por hecho. Si iba a llegar a 120 años y iba a decir, no me encantó esta vida. No, 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 no la viví intensamente. Y de ahí nuestra segunda finalidad en la vida que es no perder la capacidad de asunto. Por eso tú te paras en la mañana y dices, jode a mí. Y dices, virkota shahar. Estas no las puedes dejar de decir. Es más, a lo mejor por alajar la mujer cumple. Si dice gracias Dios, porque no tiene obligación de decir todo el texto. Pero ya no es de obligación. Yo te digo, no te pierdas la oportunidad de agradecerle a Dios y de no perder la capacidad de asombro. No sé, ahí ver a hot que, ¿sabes qué es Matir Azurín? Eres libre, que tú puedes ir y regresar a donde quieras. Y eres dueña de hacer lo que tú quieres hacer. ¿Sabes qué es Zokef Kepufín? Tú puedes caminar hermido. Porque podemos ver, los animales ven, caminan en cuatro patas. Pero nosotros, el cerebro es lo que va hasta arriba. Y puedes admirar toda la creación de Hashem. ¿Sabes qué es? Amejín mitzadegar. Es una vera preciosa. Gracias Dios porque tú guías los pasos. Y no dejo de sorprenderme cómo me llevaste hasta este lugar y conocí a esta persona que cambió mi vida. ¿Cuánta gente hay en la vida que impactaron tu vida positivamente, que tú ni siquiera pensaste o soñaste algún día conocerlas? Y hoy en día son las personas que más quieres y admiras. ¿Y cuánto te han ayudado? Hay una verajá en la mañana que le agradecemos a Hashem por el amanecer. ¿Cuál es esa verajá? Anoten la sejvivina de abjín, ven yo, o en la ila. ¿La ubican? No. ¿Qué es Anoten la sejvivina? El que le da al gallo inteligencia. ¿Eh? Exacto. ¿Pero por qué el que le da al gallo inteligencia? O sea, el gallo, hasta donde yo sé, no es de las aves más inteligentes. Yo he visto shows de pericos. O de águilas también. Pero de gallos nunca. Hay peleas de gallos. Pero no, si has visto shows de gallos, hacen hazañas, no hacen números. Entonces, ¿por qué en la verajá decimos el que le da al gallo inteligencia? Y aparte, ¿qué tiene de inteligencia distinguir entre el día y la noche? Cualquier persona que tiene una pequeña capacidad de razonamiento, sabe si es de día o de noche. Tú pregunta a los niños, chiquitos. A lo mejor no es todavía muy inteligente. Es de día o de noche. Te voy a decir, es de día, es de noche. ¿Qué tiene de inteligencia? Los hajamín me explican. Todos, en verdad, distinguimos entre el día y la noche. Pero pocos se sorprenden por un bonito amanecer. En gallo, todos los días cantan. Él lleva viendo el amanecer desde que nació. Porque así Hashem lo hizo. Que Él se para antes del amanecer. Es el despertador natural que Dios creó. Y cada vez que ve un amanecer, le canta Hashem y dice, wow, qué hermoso. Se pintó todo el cielo de blanco. Hace algunos minutos estaba todo oscuro. Qué increíble, qué maravilla. Entonces, si el gallo puede admirar la obra de Hashem. Él lo hace porque está programado por Dios. Pero tú que eres un ser humano que tiene razonamiento, puedes admirar la obra de Hashem. Y puedes admirar todo lo que tienes en la vida. Y no dejar de sorprenderte por todo lo que Hashem te hace. Y esa es nuestra segunda finalidad. La semana pasada fue el agua a uno, ¿verdad? ¿Qué sucedió el año pasado en la Maura en Israel? Una de las peores tragedias de la historia de la Medina de Israel. La tragedia de Miron. Miles de personas. Se produjo una avalancha. Fallecieron trágicamente 45 personas. Saben que hay heridos hasta hoy en día. Siguen en el hospital. Hace un año. En operaciones, en cirugías. Muy difícil. Un papá contó algo increíble. Este padre llegó con su hijo a Mirón el día del agua a uno del año pasado. Vio muchísima gente. Porque antes no había límite de entrar a Mirón. ¿Han ido a la tumba de Rabi Shimon Bar Yochai? Yo sí, pero nunca fui en el agua a uno. Cuando yo estudiaba en Israel no nos dejaban ir en la yeshiva. O sea, en un día para estudiar Torah, encendíamos velas y en vacaciones. Así es muy bueno ir a la tumba de Rabi Shimon Bar Yochai y pedirte fila. Este papá llega con su hijo, el niño de 14 años, y está a punto de entrar a la tumba de Rabi Shimon Bar Yochai. Y ven cientos de miles de personas, no hay manera de entrar. Pero el hijo le dice, papá, es que yo quiero entrar. El papá le dice, entra, yo voy a ir al baño un segundo, te veo adentro. Pero para entrar hay que empujarse entre una multitud de cientos de miles de personas. El papá va al baño, eran como las doce y media de la mañana. Ahí fue cuando fue el accidente. El papá sale y empieza a escuchar gritos, policía. Ahí fue cuando pasó toda la tragedia. Esa avalancha de gente, porque estaban sentados como en tarimas. Y una se cayó, no sé exactamente qué pasó, pero hubo una avalancha marginal, algo impresionante. Entonces este papá, desesperado, oye gritos, ve a la gente de la sala entrando. Y le dice, mi hijo está dentro, mi hijo, y le intenta llamar, no hay manera porque las redes de celular colapsaron, porque todo el mundo empezó a llamar. Mi hijo está dentro, por favor, déjenme entrar, pero no había manera. Él gritaba el nombre de su hijo, no sé, no había, se quedó sin voz. Y los gritos de la gente eran mucho más fuertes. Pasa media hora y no lo encuentran. Y dice, después de media hora, empiezan barminar los de la Jebrá Kadishá a sacar cuerpos. Y dice, es el peor momento que me ha tocado vivir en mi vida. Porque él barminar pensaba, y si barminar su hijo, no sabía si era un atentado, no sabían qué pasó, porque no había, en ese momento no hay radio, no hay nada. Después la gente escuchó las noticias, el que está ahí, no sabe exactamente qué sucedió. Pasa una hora y no lo encuentran. Pensando lo peor, pasan dos horas y no lo encuentran. Pasan tres horas y lo ve de lejos así. Ahora, los que estaban hasta adentro, no se percantaron de todo lo que pasó, porque el accidente pasó atrás. Entonces, el papá empezó a abrazar. Papá, ¿qué pasó? No, que la gente no escuchaste, sí, oí un poquito de gritos a unos cientos, pero qué, qué, qué sucedió. Pensé que era un festejo de la mamá. No, no sé lo que pasó. Fuertísimo gente va a arreglar y lo abraza y lo abraza. Y el niño, bueno, ya papá, y lo abraza y lo sube al coche y vámonos a la casa. Este señor, este hombre contó que llegó a la casa y empezó a abrazar a cada uno de sus hijos y a su esposa. O sea, ¿pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dijo? Este papá, lo entrevistaron, dijo, jamás había sentido un amor por mi hijo, como en ese momento. Porque toda la vida sí tenía a sus hijos, a su familia, pero siempre los dio por hecho. Cuando sintió que algo estaba en riesgo, cuando sintió que probablemente lo perdió, empezó a valorar. Y ese es el punto número uno. Nada, darlo por hecho. Si te paras en la mañana y tienes a tu familia, abrázalos fuerte. Si hoy te paraste y puedes ver, valora esa visión maravillosa que ayer te dio. Y ve cosas bonitas en el mundo y ve lo más bonito en los demás. Y no dejes de sorprenderte porque si así vives, vas a vivir una vida plena y una vida con sentido. O sea, el punto número dos, nuestra finalidad de la vida es ver el mundo y haz una conexión con Dios por medio de su amor. Número tres, ¿saben a qué vinimos al mundo? A vivir una vida con límites. Sí, porque el que vive una vida sin límites nunca es feliz. Imagínense un niño que desde chiquito a sus papás le dan todo. Y no hay no, quiero esto sí. Es más, antes que lo pida ya le compran el nuevo Xbox y lo primero que sale se lo dan. Y a cada rato lo llevan de viaje y no se tiene que ganar nada. Este niño va a ser un niño y triste porque nunca luchó para obtener nada. La persona necesita vivir con límites. Dios nos da un instrujo. Es la Torah. Un instrujo muy claro. Porque los límites que tú le pones a tus hijos pueden estar bien como pueden no. Te puedes equivocar porque eres un ser humano. A lo mejor le prohibiste algo a tu hijo, pero no deberías darse de ser prohibido. Pero bueno, hay que analizar bien antes de prohibir o permitir. Por eso somos padres. Se nos permiten los errores. No pasa nada. Pero hay un instructivo perfecto, un manual que es la Torah. Y vinimos a este mundo para vivir con límites. Y cuando vives con límites, te sientes con Dios. Te sientes que está bien vivida tu vida. Pero cuando todo se te permite, hay gente que dice yo no quiero cumplir Torah y Mitzu. ¿Qué crees que va a ser? Comprueba. Cuando tengan gente a esta cierta edad. Que no tienen vínculo. Porque no se nos exige que todos cumplamos todo al cien. Cada uno tiene su nivel de salio. Mientras vayamos avanzando constantemente. Pero el que tiene cero conexión con lo que es el estudio de Torah y cumplimiento de Mitzu, tarde o temprano, sienten un vacío muy grande que no saben cómo llegar. Porque nunca hubo límite de nada. Todo se puede. Nada más que yo me pueda dar ese lujo. Entonces, hago lo que quiero. Pero cuando uno vive con límites, vive con una contención. ¿Qué es mejor, calidad o cantidad? Siempre es mejor calidad. Si uno tiene hambre, mucha hambre. ¿Qué prefiere? Comer poquita comida, pero delicioso. Así una carne rica. No se vaya a dar. Es un pedacito. Un huevito. Una ensalada rica. Ya vas a ver. ¿No? ¿O comer mucho? Pero feo. Así no, no, no saben. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Dormir poquitas horas, pero de buena calidad? ¿O dormir doce horas, pero no alcanza una buena calidad de sueño? ¿Se despierta? ¿Oye ruido? Siempre la calidad es mejor. Aprendan ese estado. Venimos a este mundo a vivir con límites. Los límites nos los pone Dios en la Torah. Y los límites no son para fastidiar tu vida. Son para que tengas calidad de vida. Esa es la que la Torah te ofrece. Por ejemplo, tomemos una mitzvah sencilla y básica. La mitzvah de Tevila de la mujer. Que se tiene que separar un tiempo de su pareja. ¿Eso qué es? ¿Es calidad o descanso? Es pura calidad. A lo mejor una pareja que decide no, y tiene un libre albedrío, no respetar o cumplir esta mitzvah, tendrán más cantidad. Pero no cantidad. Y muchas veces, por tener tanta cantidad, sacrificas la calidad. ¿El kosher qué es? Calidad de alimento. Porque cuando tú puedes comer de todo, no valoras lo que sí. Pero el kashrut es una dieta que beneficia tu alma. Entonces, cuando tú te lo comes y dices una verajaja, a lo mejor no puedo comer a donde vaya y lo que se me antoje, sí. Pero lo que sí como y sé que estoy haciendo lo correcto, es una calidad para mi cuerpo y para mi alma. Eso es lo que la Torah nos ofrece. Y la Torah, si ustedes se dan cuenta, todo tiene un manual. Todo, 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 todo. ¿Tú sabes cuántas funciones tiene tu celular que tú ni estás enterado? A mí me han enseñado. Porque a veces tengo que mandar un documento por escándalo. ¿Cómo no sabes? Ahí en las notas del iPhone, pones esta función de esto y lo mandas y se escanea perfecto. O puedes darle mejor calidad a tus fotos. Pero si tú nunca lees el manual. Tiene un instructivo. Todo tiene. Este reloj que me regalaron. ¿Les gusta? Está bonito. Tiene un manual de instrucción. Doscientas horas. ¿Qué puede tener? Dime cuál puede ser el instructivo de un reloj. Si quiere verla ahora, haga así. Si ya no quiere, bajo la mano. Si quiere ver la fecha. ¿Qué puede tener? Pero aunque no tenga tantos detalles, siempre viene con un instructivo. ¿Tú crees que este mundo tan complejo, con tantos miles de millones de habitantes, no haya un manual de vida para ver qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Que Dios nos va a aventar así, sin darnos un instructivo. Tú tienes un instructivo muy claro que es la Torah. ¿Qué es válido decir? Esto por ahora no. Voy de a poco, empiezo con esta mitzvah. Súper válido. Y lo hemos hablado mucho en las clases. Pero una de tus finalidades de vida, y de hecho es la tercera, es vivir bajo un manual que tiene límites por tu bien. ¿Tú le pones límites a tus hijos? Sí. ¿Sabes cuándo te equivocas? Cuando tus hijos sienten que los límites son para molestar. Maestro, ¿por qué no puedo? Así. No quiero. El niño siente, mi mamá no quiere que disfrute de la vida. No. Quiero que disfrute. Pero si te pasas, si te excedes en alcohol, por ejemplo, en el Islam, el alcohol es prohibido, como el jazir para nosotros. No se puede tomar ni una gota. En la Torah no es prohibido. En Yom Tov, también Shavu. Se puede un poquito, ¿no? Pero pasarse demasiado y perder el conocimiento y perder la cordura y hacerle daño a los demás y no estar en todos tus sentidos. Pues, hará. Hay veces el alcohol. Había uno que estaba con su novia en el bar. Se empezaron a pelear. No, que sí, que no sabe, que joven. Tráiganme un tequila, ya. Pues, y tú, relajarme de esta mujer. Un tequila, un whisky. Sí, uno esto lo empieza a ver y le dice, tengo un problemón. Tomé para olvidarte y ahora te veo domo. ¿Qué hago? Había un bar que tenía un letrero que decía, si usted viene a beber para olvidar, pague por adelantar. Se puede tomar un poco. La Torah tiene límites claros. Pues, no te pases de los límites que son por tu bien. En el año 1940, y ya voy al cuarto punto. ¿Vieron fotos de los primeros automóviles? No, muy bien. Los primeros automóviles allá por los 1900. En el año 1940 sucedió algo. Había un señor manejando uno de esos primeros automóviles y de repente se le paró a la mitad. No había mecánicos en cada esquina. Eran los primeros coches de la historia de la humanidad. Entonces, el coche no arranca. Abre el cofre. Es que sale humo. No entiende nada. Pasa ahí uno. Oye, ¿qué hago? No sé. ¿Cómo le hago para que arranque? ¿Quién sabe? No te puedo ayudar. Oye, de repente pasa otro automovilista, un viejito, un anciano. Se orilla junto a él. Se para. Empieza a observar el coche. Y le dice, yo creo que lo que tú tienes que hacer es apretar un poquito esta tuerca que se afloja. Este hombre ve al anciano. Le dice, ¿qué sabe? Los coches acaban de inventarse ahorita. Le dice, hazme caso. Este para no hacerle feo al anciano. Le dice, ok, ¿qué tuerca apretó? O esta. La apretó. Le dice, ahora sube. Arranca el coche. Le hace así a la llave. Arranca. No sé si tenía llave. No sé cómo era. Arranca perfecto. Este se le queda viendo al anciano sorprendido. ¿Usted de dónde sabe tanto? Le extiende la mano y le dice, soy Henry Ford. Mucho gusto. Yo fabriqué este vehículo. Y conozco cada pieza y pieza de él. Si quieres que arranque, tienes que hacer eso. Muchas veces en la vida las cosas no caminan, pero esto no arranca. Y llega Dios en la Torah y te dice, nada más, mejor en esta mitzvá. Pero Dios, esto que tiene que ver. Hazme caso. Yo te conozco perfecto. Te di una Torah no para molestarte. Si quieres que en tu vida las cosas arranquen, muchas veces, no siempre, lo que tienes que hacer es ajustar una tuerca, una mitzvá que llevas un poco descuidada. Y muchas veces a Jamin dicen que el contratiempo que tienes está relacionado con la mitzvá que necesitas mejorar. Como por ejemplo, que no siempre es así, si hay problemas de dinero, mejorar la acción acá. Hay veces si hay problemas en una pareja de hijos, mejorar su shalom bai. No siempre. Pero muchas veces está relacionado porque es Dios que te está diciendo, la Torah, yo te conozco. Yo creé en este mundo. Te conozco. Cada pieza y pieza de ti conozco toda tu vida. Incluso tus vidas anteriores que a mí tú. Aquí te va un manual de vida. Que si lo respetas y lo cumples, sí. No siempre es fácil, pero vale la pena. No es fácil comer sano, pero vale la pena a la larga. Siempre se ve más fácil hacerlo fácil, valga la redundancia, que hacerlo correcto. Pero a la larga siempre es mejor hacerlo correcto que hacerlo fácil. La Torah es un manual para hacerlo lo correcto, no lo fácil. Esa es la finalidad número tres. Y la finalidad cuatro, y con esto vamos atrás. Ya lo vamos a hacer. Ser feliz. Para eso viniste al mundo. Y si entendiste esto, entendiste todo el sentido de la vida. Conectarte con Dios por medio de su creación es la dos. Vivir con límites, que es la tres. ¿Cuál sería la cuarta finalidad? Es más, yo les voy a hacer una pregunta para que ustedes solitas piensen cuál sería la cuarta finalidad. ¿Por qué Dios nos creó en un mundo con gente, con sociedad? Si mi finalidad es ser feliz, puedo ser feliz solo. Es más, soy más feliz en una isla de siete, en una isla de nueve. Si mi finalidad es maravillarme de la obra de Hashem, puedo hacerlo estando solo. Si mi finalidad es cumplir una Torah, pueden haber mitzvot que no tengan que ver con los demás. Pero si Dios nos creó en sociedad, quiere decir que aquí hay una cuarta finalidad esencial. ¿Qué cuál es? Si Hashem nos creó en sociedad, quiere decir que hay algo aquí que tiene que ver con los demás. ¿Qué sería? ¿Eh? ¿Perdón? Muy bien, vamos a extenderlo más. Dejar un legado en este mundo y transmitir a los demás paz, tranquilidad y lograr la mayoría. Primero que todo a tus hijos, a tu pareja y a la gente en general. La pregunta es, ¿qué huella dejas hoy en los demás? Porque el día de mañana no vamos a estar en este mundo. Y la huella que detemos hoy es lo que va a ser mañana en el fe. Porque nosotros hacemos impacto en las vidas de los demás, estando vivos y también después de 120. Como les dije que me ha tocado presenciar y evayó y mitzvot. Y sí, tú ves gente que dice, mi abuelito nos enseñó esto, esto nunca lo voy a olvidar. Ayer que precisamente tuve un garucho, uno de los nietos me preguntó, ¿Puedo decir que mi abuelito me enseñó todas las groserías y cómo decirlas? Dije, ¿por qué quieres decir eso? Dijo así, porque él tenía un sentido de poco muy especial, así, cómo usar las groserías, cómo decirlas. Y esta es así, dije, eso mejor no loco. En un garucho, no. Dí las mitzvotelis o el jeze. Refírete a otra cosa. Pero sí es cierto que hay gente que hace jueves de mundo y nos siguen dando legado, ¿verdad? Las palabras de Shalom Wandele siguen sonando hoy en día. Y del Maimón y de Moshe Rabenu y de la Simaot. Y nosotros a lo mejor no somos tan sabiduría, pero sí preocupémonos y ocupémonos principalmente que en la actualidad dejemos una huella positiva a los demás y después de irnos, dejemos un legado. Nos van a recordar a nosotros según nuestras acciones. Porque si Hashem nos creó en este mundo con gente, con personas, con individuos, es para que dejemos esa huella positiva. Había una vez un joven que estaba pasando afuera de un restaurante. Había un letrero que decía, come todo lo que quieras y la cuenta la va a pagar tu nieto. El hijo está buenísimo. Yo no tengo hijos, no tengo nietos. Voy a comer de todo. Entra, llena. Dijo, yo quiero esta promoción. Adelante. Llena aquí este formulario, cómo te llamas, quién eres. El día de mañana nosotros nos encargamos de cobrar la tienda. Él estaba feliz. No porque mi nieto me recrimine. Come, pide de todo. Estaba lleno, pide más. Pero fue pedido todo, lo va a pagar su nieto. Ya está a punto de salir llenísimo. Le dice el tercero alto. Tiene que pagar la cuenta. Dijo, ¿qué cuenta? Dijo, no, la cuenta de su abuelo. Él la dejó aquí. Llegaste tú. Hay cuentas que uno deja. En la vida. Estando vivos 120 años, tratemos de que todas esas sean cuentas bonitas. Que hayan recibido de nosotros enseñanzas. Porque, ¿qué es el éxito en la vida? El éxito no tiene que ver con el dinero que acumulas o con el poder que tienes. El éxito tiene que ver con cuántos ojos haces brillar en tu presencia. Si tú estás en un lugar y te ven con admiración y dicen, yo quiero ser como él o piensan, eso es tener éxito en la vida. Y eso es hacer de este mundo un lugar y si vives bajo este cuarto punto, vas a vivir una vida plena. Y al entregar nuestra alma de regreso, vamos a pensar que valió la pena porque no vinimos nada más a consumir el mundo. Hay gente que por su paso en este mundo lo consumieron. Comieron toneladas de comida, desgastaron el mundo, provocaron el calentamiento global con la basura que... Y se fueron. Lo que hay que hacer es hacer de este mundo un lugar mejor. Exacto. Es lo que está mencionando. Es un paso de Shilomuam. Toshin. Y Shilomuam. Es mejor tener un buen nombre. Pero es un buen nombre que perdure. El punto, ¿saben cuál es? Darle paz a las personas que estás atuagando. ¿Qué les da? Porque, ¿qué creen? Tú puedes ser una mamá que en sus labores como mamá lo hace excelente. Tienes a tus hijos listos, el lunch, la comida, pero no les transmites paz. De hecho, hasta un poco de tensión. Porque estás tensa y tu hijo te lo trae. O esposo, excelente. Tienes la comida. Haces lo que tienes que hacer. La casa, bien. Pero no le das paz y tranquilidad a tu país. Es que, jajam, él no me la da a mí como se la doy yo a él. No importa. Tú haz lo tuyo. Preocúpate de ser, ocúpate más bien mucho de ser una persona que transmite a los demás. Más que paz y tranquilidad. Esa sería tu cuarta finalidad. ¿Cómo se dice rey en hebreo? Ahora sí ya ponemos palabra. Melech. Melech es rey. La Torah dice que el rey, antes había un rey de Israel. No puede tener tres cosas. ¿Quién sabe cuáles son las tres restricciones del rey? Dice la Torah, no puede tener, tiene que haber un rey de Israel, pero no puede tener qué. ¿Quién sabe? No puede tener, se los voy a decir. Muchas mujeres no pueden. Lo yarbelo nashim. Un rey que hay que tener unas cosas. Lo yarbelo susif. No puede tener muchos caballos. Dice la Torah, ¿qué más no puede tener mucho el rey? ¿Quién sabe? ¿Quién? Mucho oro y plata. Así dice la Torah. La pregunta es, ¿por qué? Un rey necesita caballos, porque antes el ejército era un caballo. ¿Y qué problema hay si un rey tiene mucho oro? ¿Y qué problema hay si un rey tiene muchas mujeres? Si se la quiere rifar con cien suegras, ¿cuál es el problema? Déjalo oro. No. Una. Ya sé que están preguntando, ¿por qué Shalomu Amel es de mí? Es mi tocayo, no hablen mal de eso. No, pero de hecho fue castigado. Fue castigado, se equivocó en eso. Les voy a decir un pirush precioso y con esto termino. No importa. Sí, ya sé, pero Shalomu Amel le dijo, yo sí voy a tener muchas mujeres y yo no voy a pecar. Y se equivocó. Tú no puedes hacer cuentas. Dios dijo que el hombre, que el rey, lo yarbelo nashim. De hecho, tu esposo sí puede tener muchas mujeres. Pero como es rey, no, porque tú le dices, mi rey, mi amor. Nada más. No se preocupen. En la que tú vas, ya firmó que no se puede casar con otra. Hoy en día lo hacemos firmar a los otros. En la mona yo les digo, oye, vas a firmar y aquí, tú no te vas a casar con otra. Sí, jajam, no hay problema. A los dos meses, jajam, no hay una cláusula ahí a lo mejor para... Con una, suficiente. Reino, rey prohibido por la Torah. Una mujer. Así está escrito en la Torah, pero allá quítense. Ahora, no estamos hablando a la jod del rey. Quiero pasarlo a nosotros y con esto acabo. La Torah dice, que es aleja sobre ti. Se entendería que tú tienes que ser tu rey encima de ti. O sea, tú tienes que ser un rey. Tienes que ser una reina. Y vean qué bonita explicación. Como rey se dice, melef. Mem es moaj. Cero. Lamed es leo. Corazón. Kaf es kaber. Igan. Díselos a jajam. Y ahorita van a ver por qué las tres no puedes tener. ¿Por qué? La Torah dice así. Tú no puedes tener muchos caballos. ¿Qué representan los caballos? La velocidad. Esa es tu mente, tu moa. No puedes ir tan rápido en la vida. Analiza las cosas. Si tú eres un rey, tienes que tener una mente analítica. ¿Sabes cuándo te das esos minutos de analizar tu vida? Ahorita. Cuando tienes una clase de Torah y dices, ¿qué hago, amigo? ¿De qué sirve ir, venir, correr? Date un tiempo para estudiar Torah, para entender la profundidad de la vida que estás viviendo. Vale la pena. Siempre les digo, es el mejor tiempo invertido de tu vida. Además de darte paz, tranquilidad y felicidad. ¿Vives diferente tu vida cuando tomas clases de Torah? ¿Verdad o no? No me lo he dado por confundirse. Llegame la verdad. Eso. Entonces, no puedes tener muchos caballos. No vayas muy rápido. Número dos. No puedes tener muchas mujeres. La mujer a ti representa al amor. No puedes tener muchos amores en la vida. ¿Por qué no? No puedes amar todo. Amar lo malo no lo debes amar. No puedes amar. Hay cosas que no tienes que amar. Amar el dinero. El dinero es un buen medio. Pues no te obsesiones. Tú tienes que, si eres un verdadero rey, tienes que tener amores primordiales. ¿Cuáles son los amores primordiales? Amar a Hashem. Amar a quién más. Amarte a ti como eres. Acéptate. Déjate ya de estar persiguiendo. ¿Por qué lo hice? Ya, amate. Acéptate como eres. Amar a tu familia. Porque hay gente que ama más el dinero, entonces abandona a sus hijos. Eso es leo. Y caber son las acciones. Y esto representa al dinero. No puedes hacer acciones para ver qué recompensa vas a recibir. Si hago esto, ¿qué me dan a cambio? Tú tienes que hacer lo correcto porque es correcto. Sí es verdad que hay veces esta mitzvah te da cierto pago, pero no lo tienes que hacer por eso. El Birkat Amazon es bueno para la parnazada. Sí es verdad. Pero no tienes que decir Birkat Amazon para tener parnazada. Tienes que decir Birkat Amazon porque Dios dijo que hay que agradecer los alimentos. Y si de paso me llueve para la parnazada, adelante, bienvenida. Pero no por interés. Hay gente que toda la vida es por interés. Me ha tocado, atiendo parejas. Le digo, cómprale algo a tu esposa, un detallito para... Y ella a cambio que... No importa ella qué. Ahorita les dije, dale paz a tu pareja, a tus hijos. ¿Por qué? Porque es tu finalidad en la vida. Y si él no me la da, no importa. Tú tienes que hacer lo correcto porque es correcto. Eso es... No todo hay que hacerlo para recibir una recompensa. Por lo tanto, si tú eres una reina, cuando crezcas, vas a voltear a ver a tus príncipes y princesas y vas a estar feliz de la familia que formaste. Si comienzas hoy a vivir esta vida con esas cuatro finalidades de vida que son ser felices, ¿cuál va? Porque dijimos, si entendiste esto, entendiste toda la vida. Si entendiste que vinimos a ser felices, a conocer a Shem por medio de su obra, a vivir con límites por nuestro bien, que hay un manual que no lo escribí yo, no quede bien con el jajam, no, es un manual por mi bien. Y a dejar huella en vida y legado después de ciertos 20 años. ¿Entendiste toda la vida? Por eso esta clase que tomamos hoy creo que es básica. Es básica porque tenemos que vivir con estas cuatro finalidades. Y si tomaste nota, has da cobrado. Y si no, toma nota. Y si no, memoriza. Y óyela una y otra vez, las veces que sean necesarias para vivir bajo estos cuatro finalidades. ¿Les gustó la clase? ¿Si hay comentarios? ¿Si hay consejos para mejorar? Porque este es un espacio para ustedes. Yo quiero que ustedes le digan en qué podemos mejorar la clase. Porque la crítica constructiva es buena para mejorar. Y también a ustedes que nos están oyendo o a ti que nos oyes por grabación, me pueden mandar a mi WhatsApp, que no lo voy a dar, para que no olviden el cláusito. 55, 50, 32, 4, 7, 5, 7. Son bienvenidas las sugerencias para mejorar nuestras clases y de tratación. Nos vemos el martes que entran. Gracias a todos por su atención. A todas y a cada una de ustedes y sus familias. Muchas gracias. Gracias.